¿Quieres saber quién mató a tu hermana? El asesino de tu hermana soy yo, yo. Eso no es cierto, todo es mentira. Ya no te voy a escuchar, no pienso escuchar nada de lo que dices, no es cierto. No lo resisto, no resisto, no lo resisto, ¡yo! Yo maté a Kempsel, Yamaya, yo maté a Kempsel. Yo maté a Kempsel, la maté, la maté porque era mala, Yamán. Ellas eran malas, Yamán, ellas eran malas. Ay, Val, también la maté, también la maté. Soy malo, porque soy malo, Yamán, yo maté a Kempsel. Está bien, está bien, cálmate. Eran malas, ellas eran muy malas. Ay, Val, también era mala, así que las castigué, las castigué, Yamán, porque eran malas. Yo maté a Kempsel. Ya no grites más, ya no grites. Guarda silencio. Cálmate, hermano, no te voy a dejar. No tengas miedo, no te dejaré, no lo haré. Nunca lo haré. Ten cuidado, vas a matar a Ángel. No, no, no. Señora Seger, el señor Yaman no está. ¿Qué es lo que necesita? Señora Seger, por favor, me pone en una situación incómoda. ¿Qué es lo que busca? Yo le puedo ayudar. La grabación. Tráeme esa grabación. Quiero ver todos los videos de la oficina, especialmente los de septiembre 7. ¡Deprisa! No permitiré que lo vuelva a hacer. Voy a encontrar eso. Señora, lo que pide es imposible. Esos videos se borran a los seis meses. Aún así, deben estar en algún lugar. No pueden solo borrarlos. En su agenda debe haber anotado algo ahí. La agenda que busca no está ahí. Está en el de abajo. El 7 de septiembre. No hay nada aquí. ¿Por qué no escribe? Aquí tampoco. Está vacío. No me podrás convencer. No podrás hacerlo. No pude convencerla de nada. No quiere creerme. Gritó, lloró, hasta se rebeló. Y no me creyó. No me creyó. No pude romper su confianza. Debo hacer otra cosa. Pero no caerá. Le he hecho cosas. Le he dicho cosas horribles. Pero parece que nada de lo que haga o diga va a servir. ¿Te quedas callado? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué te puedo decir? No importa. Pero no te calles. Enoja, te grita, critica. Pero no te quedes callado. Le he hecho mucho daño. Arruiné todo. La volví a apuñalar por la espalda. Aunque no te importe, di algo. Las heridas son el camino entre los que amas. Entre más largo sea el camino y más duras estén las piedras de ese camino de dolor. Es más difícil recorrerlo. Y la distancia entre ustedes ahora se ha vuelto a alargar. Y muy a mi pesar, aunque vengan los eruditos de la tierra, no podrán resolver tu problema. Porque esto es un asunto del destino, hijo. No sé qué decirte. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Yo soy 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 amere. Más Miracina, Porque esto es un asunto del destino. H filtré, Gracias.